¿Qué estás haciendo aquí con este señor? ¡Contástame! ¿Por qué estás saliendo a escondidas con este señor? Bueno. ¿Qué haces? Nada en realidad. Me encantaría invitarte para que vinieras, pero mi hija ya está aquí. ¿Qué te parece si vamos a cenar? No, no me parece buena idea. ¿Por qué? Pues porque la gente nos vería y empezarían los chismes. Acuérdate que acabo de enviudar. ¿Qué tiene de malo que te vean cenando con un viejo amigo, eh? Tienes razón. Además, hoy ni siquiera tengo servicio. ¡Papá! Te vuelvo a llamar en un rato más. En cuanto llegue una persona que va a acompañar a mi hija, estoy libre. Luego te confirmo el lugar. Muy bien. Espero tu llamada. ¡No! ¡Y es que te estoy hablando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Buenas noches, Karen. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine por ti. Pensé que no querías verme. Aunque sigo molesto por lo que pasó, nada es razón suficiente como para ya no querer saber más de ti. Y... hagas lo que hagas. Yo... te amo. Y te amo como nunca antes había amado en mi vida. Y yo a ti, Mario. Pero ya no me diste... pues, oportunidad de platicarte nada. Sí, no, 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 no me digas nada. Solamente júrame, por favor, que ese tipo ya no es importante para ti. Nada más. Te lo juro por la memoria de mi hermana. Vámonos a la casa. No quiero volver a dormir en un hotel. A menos que... si duermes en un hotel, duermas conmigo. Sí. Ok. Sí, ok. Cuidado. Ahí estás. Pues, me dijeron que era la más cómoda. Espero que así sea. Pues... Pues, más o menos, ¿eh? Oye, pero te tardaste mucho en conseguirla. Te desapareciste todo el día. Acuérdate que yo también no voy a regresar a México y tuve que ver unas cosas de la mudanza y de mi departamento. No sabes lo emocionada que estoy con eso. Me urge que volvamos. Sí. Sí, a mí también. Por lo pronto, te podrías quedar a dormir conmigo. Yo creo que a tu papá no le va a gustar la idea. Por él no te preocupes. Él está muy cansado y necesita a alguien que lo releve. Pues, ¿qué te digo? Habrá que apoyarlo en eso, ¿no? Bueno, ¿cómo sientes la silla? Pues, no sé si vaya a aguantar estar todo el día en esto, ¿eh? ¿Por qué no te paras tantito? A lo mejor puedes tratar de empezar a caminar. No, 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 es que no puedo. No me presiones, por favor. Está bien, está bien, perdón. Ven. Gracias por estar conmigo. Marcelo, ¿te podrías quedar un momento con Daniela? ¿A dónde vas? Tengo que salir. Necesito conseguir algo para cenar. Sí, señor. No se preocupe. Yo aquí me quedo. Gracias. Nos vemos al rato. ¿Ya ves que no pasa nada si te quedas conmigo? No, nada. No, nada. Hola, ¿por qué? No. ¡Gracias! Hola, ¿hace mucho que llegaste? No, acabo de llegar. ¿Con quién dejaste a tu hija? Con Marcelo Escalante. Claro, como ellos fueron novios hace tiempo. No sé, creo que ya volvieron. ¿Vino? Gracias. ¿Salud? Salud. ¿Qué te pareció? Excelente. Por tu belleza. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí con este señor? ¡Contáctame! ¡Contáctame! ¿Por qué estás saliendo a escondidas con este señor? No te quedes callada y contéstame. Deja de hacer numeritos y siéntate. No, no me voy a sentar hasta que me digas por qué me dijiste que no conocías a este señor y ahora estás cenando con él. No tienes por qué háblale hacia tu madre. ¡Ay, usted no se meta! ¡Ya basta, Nura! ¡Baja a la voz y vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Suéltame! ¡Que tengas buen viaje! ¡Suéltame! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Basta, suéltame! ¿Qué te pasa, Nura? ¿Qué me pasa? ¿Me pasa que eres una mentirosa? Hablé con Brígida y me dijo que no es cierto que saliste con ella ayer. Por eso vine, para ver con quién estabas. Dime, ¿te has estado viendo con este señor? Sí, así es. ¿Qué tiene eso de malo? Tiene que me mentiste. Y si lo hiciste, es porque sabes que estás haciendo algo malo. Si no te lo dije, es porque sabía cómo te ibas a poner. Y no tenía ganas de discutir contigo. ¡Eso no me justifica! Y a ti tampoco te justifica que te pongas histérica. Conozco a Alfredo Suárez hace mucho tiempo. Y lo único que quería era despedirse de mí. Porque ya se va a regresar a México. ¿Cuál es el problema? Ya te lo dije. El problema es que me dijiste que apenas si te acordabas de ese señor. Y ahora resulta que son muy amigos. ¡Ya basta, Nura! ¡Vámonos! ¡Y eso mismo digo yo! ¡Ya basta, mamá! Lucia tenía razón. Tú no tienes ninguna autoridad moral para estarle llamando la atención a nadie. Ni a mí, ni a nadie. ¡Nora! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué le dijiste a tu hermana? ¿Perdón? Acabo de discutir con ella. Y me di cuenta que le acabas de llenar la cabeza de estupidez. Yo no le dije nada. Pero ganas no me faltan, tía. ¿Por qué discutieron? Porque me encontró cenando con Alfredo Suárez. Ah, pues si solo se enoja por eso, imagínate cómo se va a poner cuando se entere que antes no nada más ibas a cenar con él, sino que además de serle infiel a mi papá, usabas el nombre de mi madre para cubrirte. ¡Cállate! ¿Por qué no te largas de una buena vez, eh? Y así las dos vivíamos mucho más tranquiles. ¡Soy de acuerdo! Pero si no me voy, es porque quiero ver cómo te hundes. Ah, se me estaba olvidando decirte que tu querido Marcelo ya regresó con Daniela. Pero bueno, eso a ti no te va a importar mucho, ¿no? Porque gracias a Dios encontraste consuelo rápidamente en los brazos de Román. Buenas noches. Que descanses. ¿Otra vez bebiendo? Una copa no le hace mal a nadie. Dudo mucho que solo sea una copa después de lo que pasó en la fábrica. Rodrigo ya me contó. Sí, pero eso se va a solucionar. O me dejo de llamar como me llamo. ¿Y Rebeca te va a apoyar? Más le vale apoyarme. Hablando de ella, estoy muy contenta de haber recuperado su amistad, pero hay una cosa que no me está gustando, ¿eh? ¿Qué? Pues es que me está usando como tapadera. ¿Por qué? Pues primero con todo ese asunto de la hora exacta a la que vino a verme el día que se murió Alonso. Y luego otro día salió quién sabe a dónde y le dijo a su hija que se había ido conmigo. ¿Tú entiendes eso? ¿Quién sabe en qué pasos anda? Ni idea, la verdad, ¿eh? Cuidado, papá, papá, me estás lastimando. Perdón, perdón, perdón. No sé por qué no dejaste que Marcelo se quedara para que él fuera el que me ayudara. No tenía caso. Además, no lo presiones. No jales la liga más de la cuenta porque puedes romperla. ¿De cuándo acá te preocupa tanto mi vida? He estado mucho tiempo sin tus consejos y te aseguro que puedo seguir así. ¡Ya basta! Estoy harto de tus desplantes. Tengo mi límite. ¿Cómo se ve que no eres tú el que está amarrado a esta silla, eh? Yo no tuve la culpa de que chocaras. Pero sí de haberme abandonado tanto tiempo. Te voy a pedir un favor. Vamos a dejarlo así. Yo creo que la convivencia de 24 horas encerrados aquí en estas paredes nos está afectando a los dos. Pues entonces, ¿qué esperamos para regresarnos a México? Allá la casa es muy grande y te puedes salir para resolver todos tus asuntos. Muy bien. Marcelo se va hoy y quiero irme hoy con él. Nos regresamos a México. Princesa, voy a empacar mis cosas y después te ayudo con las tuyas. ¿A qué hora nos vamos a ir? ¿Papá? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar por qué tienes fotos del hermano de Marcelo y de la tía de Lucía Gagiola? Dámelo, no es asunto tuyo. Ahora lo entiendo todo. Ella es la mujer por la que se mató Federico, ¿verdad? Nada menos que Rebeca Murillo. Me va a encantar darle la noticia a la mamá de Marcelo.